Sí, un oro que nos ha mirado. Ese está grande, ¿eh? Qué lindo, qué cosa. Sí, ese coto colorado justo le dicen. Mira, ese sí tiene una bonita luz, Ramón. Mira en la cara. ¿Qué te dicen mis lentes? Mira, este huequito. Ahí está. ¿Ves? No, no, no. ¿Dónde está? Y acá, Ramón, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Y acá. Y acá, Ramón, ¿dónde estoy yo, pájate? Este es el macho. Un macho grande. Ajá. Gordo. ¿Lo ves? Ahí está, ¿ve? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Un carón. Sí, sí, sí. Ahí está. Ese es el macho. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está escondido. Tremendo, Ramón. Es un grandote, ¿no? Sigue ahí. Ahí está, pero está escondido atrás de la ronda.